...de Dios, pues el campo está listo y a meter nuestra voz. Se nos llama a servir, sus verdades decir, a la gente es coquina y debemos cumplir. En la tierra prometida, con la gente es coquina, dedicamos nuestra vida a esta obra de amor. Obedientes seremos y las almas traeremos, hasta el día que nos vemos en la gloria del Señor. A nuestros padres que vivieron muchos años atrás, dedicaron salvación y publicaron la paz. Más la luz se quitó y el poder se cesó, más del tiempo cuando Cristo la verdad restauró. En la tierra prometida, con la gente escogida, dedicamos nuestra vida a esta obra de amor. Obedientes seremos y las almas traeremos, hasta el día que nos vemos en la gloria del Señor. Vámonos y las almas traeremos, hasta el día que nos vemos en la gloria del Señor. Lucharemos ya en los montes y desiertos del sol. les crearemos a los hombres como él nos mandó. La más victoria será encontrarles allá y enseñarles los misterios del gran Jehová. En la tierra prometida, con la gente escogida, dedicamos nuestra vida a esta obra de amor. Obedientes seremos y las almas traeremos hasta el día que nos vemos en la gloria del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!